Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí de nueva cuenta su amigo Diboneos en otro videíto más para el canal. Aquí trayéndoles un diseño muy muy sencillo pero a la vez muy elegante, la verdad está muy bonito. Es un diseño, como dice el título, en unas uñas capuchino con un pequeño de mormoleado en tono amarillo con un poquito de rose gold o brillito así más o menos. Más adelante ustedes lo van a estar viendo, si no es que ya vieron la captura o la portada de lo que es el video. Aquí lo primero que vamos a estar haciendo es la aplicación de la uña del dedo meñique. Aquí vamos a estar aplicando la primer perla como pudieron observar, la aplicamos en área de peralte y esta última que aplicamos fue en área de cutícula. Presionamos perfectamente y aquí vamos a darle presión también a los laterales y difuminar muy bien hacia punta para que se mezclen las dos perlas y no quede ningún tipo de división. Aquí vamos a hacer la uña del dedo medio que va a ser la misma aplicación desde área de peralte con una perlita mediana a pequeña. La vamos a difuminar muy bien, si ustedes pueden observar bien yo la subí un poquito más hacia área de uña natural se le puede decir puesto que es una mano de práctica. Aquí aplico la perla del área de cutícula, la presiono perfectamente bien y me voy al siguiente lateral presionándola de igual manera. A la vez la voy difuminando con el cuerpo del pincel chicas. Recuerden que cuando ustedes estén practicando, aunque sea una mano de práctica, ustedes tienen que tener cuidado con el área de cutícula, no subirse demasiado o dejarlo muy pegado el acrílico en la zona porque van a tener problemas de levantamiento chicas. Ahí pudieron observar que yo apliqué una perla un poquito más pequeña en un lateral donde me faltó, entonces la difuminé solamente hacia área de punta. Y aquí aplicamos una perlita un poquito más pequeña en área casi de punta para difuminarla hacia área de peralte y hacia área de punta para terminar lo que es la aplicación de esa uña. Después vamos a seguir con la uña del dedo índice, vamos a estar aplicando la misma secuencia de una perla en el área de peralte. La vamos a difuminar de ambos lados hacia área de punta, tratando de difuminar perfectamente los laterales para no dejar ancha lo que es la uña o perder la forma de la uña. En esta ocasión es una punta coffin, una punta balerina como ustedes la quieran llamar o como ustedes la conozcan. Aquí presiono perfectamente, ustedes pueden observar, aunque el video va un poquito más adelantadito, ustedes pueden observar cada vez que yo aplico la perla, yo presiono perfectamente el área de cutícula para evitar el levantamiento, chicas, o dejar esa zona levantada y pueda entrar humedad por esos orificios o como se le puede decir, por ese levantamiento. Aquí ya estamos difuminando la última perla, ya después de esto vamos a estar haciendo lo que es la técnica del difuminado o la técnica de marmoleado que yo siempre aplico aquí en lo que son mis videos. Aquí aplicamos una perla grandecita, húmeda, chicas, y ustedes pueden ver que yo nomás la presioné y la dejé ahí, al igual que esta siguiente perla. La voy presionando solamente para que se unan y después aplicamos este tono amarillo tratando de que vaya la perla súper 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 líquida o súper aguadita y después vamos a aplicar las siguientes perlitas donde vaya faltando. Ya una vez de esto yo solamente voy a presionar los laterales para evitar perder la forma de la uña, ustedes pueden observar aquí. Yo ya no presiono donde está el color amarillo, no presiono mucho porque después perdemos la textura de lo que es el marmoleado. Ahí apliqué una perlita más pequeña del acrílico capuchino y después ya solamente difuminos y aire de punta, de esa forma quedó el marmoleado. Este es el color amarillo que utilicé, es el piolín número 12 de la marca de Fantasy Neos. Para aquellas personas que me preguntan qué acrílicos uso, uso Fantasy. Este es el color Rose de la colección Rose Gold de Fantasy Neos de igual manera y este es el número 6 de los Makeup de Neofactory. También de igual manera yo pues aplico la, hago las aplicaciones con este pincel que es el número 12 de la marca Believe. Este es el pincel que yo utilizo, es un número 12. La marca de esta Believe es totalmente con Lisky lo que es el pelillo. Y este es el gel transfer que es con el que yo pongo lo que son los cristales. Sirve para transferir el foil o para pegar el foil, pero yo lo utilizo para lo que es pegar los cristales. Si se oye un perrito, unos ladridos de fondo es porque la verdad tienen perros aquí por los lados de mi casa y pues como los tienen amarraditos y así están siempre llorando a veces, casi siempre llorando o ladrando. Entonces ustedes ni en cuenta con el ladrido, ustedes sigan viendo la aplicación. Aquí lo que estamos haciendo es encapsular la uña. Vamos a empezar, bueno ya la encapsulamos, mejor les voy a narrar la siguiente porque esta ya se me fue. La encapsulamos totalmente, después nos pasamos a la siguiente uña, humedezco lo que es la base para evitar los puntos blancos o burbujas en el acrílico. Y después aplico esta perla húmeda en el área de peralte, voy a difuminar hacia ambas partes perfectamente bien. Recuerden que con el acrílico cristalino vamos a dar lo que es el grosor a la uña, el adecuado. Y recuerden chicas que la punta debe de quedar del grosor de una tarjeta de crédito, ni más ni menos. De ese grosor debe de quedar, solamente recuerden no encapsular muy grueso porque en el momento de ustedes estar limando ahí es donde las quiero ver. Aquí estamos aplicando el gel de parafoil para pegar lo que son los cristales con los que vamos a estar decorando las siguientes uñas. Vamos a decorar solamente el área de cutícula de esta zona y en la otra uña vamos a decorar solamente un lateral. Ustedes aquí más o menos lo van a estar viendo. Y pues bueno, mientras ustedes ven esta aplicación de los cristales que la verdad a mí, si yo quisiera y pudiera, bueno si de poder si puedo. Pero lo editaría chicas, pero ya no sería el video de que cómo aplicaste los cristales y todo eso, ¿verdad? Pero sí me gustaría así como que quitarlo porque se me hace tedioso. Pero pues como les dije, mientras ustedes ven la aplicación de los cristales, yo les quiero mandar saludos a todas, todas, todas mis amiguitas. A la prima de mi amiguita Mayas Neos, que ahorita en este momento, amiguita, no te recuerdo tu nombre. Pero en el próximo video estaré diciendo tu nombre. Porque me lo solicitó hace bastante tiempo chicas, pero ya saben que yo estuve muy inactivo en mi canal. Entonces pues no me había dado la tarea de dar los saluditos. Pero en sí, pues quiero saludar a todas mis suscriptoras nuevas que están llegando aquí al canal. A todas las que son bien viejillas, bien antigüillas. Que de, este, pues, muchas gracias por tanto apoyo aquí al canal. Por siempre estar aquí a mi lado, dándole el super like a los videos. Y recuerden que también deben de apoyar lo que son los diseños, los videos con un super like, una reacción chicas. No les cuesta nada, no se les va a gastar el dedo. Así que ustedes presionen el, el, el simbolito de la, de la manita hacia arriba dándole un clip. Para dejar su reacción, para que YouTube me acomode los videos en mejor posición aquí, pues en YouTube, ¿verdad? Pues valganme la redundancia. Pero pues bueno chicas, denle mucho, mucho amor a estos videos. Denle mucho like, compártelo con sus amigas. Para que más gente vaya llegando a este canal. Ya no me había fijado, ya somos 153 mil personas chicas, aquí en el canal. Wow, muchas gracias por tanto, tanto cariño y apoyo. Recuerden que yo siempre las quiero bastante, pero quiero más a sus esposos, obvio. Ay, no se crean chicas, pues ya saben que yo tiro cotarreo aquí en mi canal. Pero pues bueno, ustedes saben que yo las quiero, que es puro show y puro cotarreo aquí de su amigo Diboneos. Este, recuerden que yo siempre les traigo videos o diseños chicas, que ustedes pueden recrear, que puedan hacer, que les puedan ofrecer a sus clientas. Son diseños súper fáciles, básicos, pero que ustedes pueden ganar dinerito con ellos chicas. Así que pues, deseen a la tarea de empezar a practicar. Las que me preguntan que si es fácil o difícil hacer las uñas, es solamente práctica. No se me desesperen, siempre ánimo, siempre para adelante, no se me desesperen, porque es pura práctica. Yo al principio también me desesperaba, pero yo me desmadre hasta mis propias uñas chicas. Las que me conocen de hace ya los años que tengo aquí en el YouTube, haciendo los videos, van a ver que yo me desmadre las uñas haciendo los videos. O haciendo las prácticas en mis mismas manos, sin saber. Entonces, pues, el que quiere, puede. Y el que puede, pues quiere. ¿Verdad? No sé si me entendieron, pero pues bueno, ahí está. Entonces, no se me echen para atrás. Yo les quiero mandar muchas bendiciones, muchos saludos a todas, a todas. Saben que las quiero y que todas forman parte de este canal. Y que sin ustedes chicas no estaríamos donde estamos hasta la fecha. Gracias por todas las personas que me dan apoyo aquí, pues a los videítos. Las que tengan, como les dije, sus reacciones, sus compartidas, me dejan sus comentarios. Muchas gracias. El video que acabo de subir el día de ayer, pues tuvo bonitos comentarios y todo eso. Claro que sí me pasé a verlos. No les contesté porque me metí de otra cuenta. Pero me voy a estar metiendo la cuenta mía para estarles contestando algunas preguntas que me hicieron. Algunas de las chicas. Entonces, chicas, pues muchas gracias. No olviden suscribirse a este canal, chicas. Y darle su pedazo de like. No les cuesta nada, mis chicas. Solamente darle un click. Suscríbanse si no están suscritas para más videos. Vamos a estar subiendo uno diario. Ya me voy a enfocar en subir uno diario para que tengan contenido. Ya que viene el invierno. Ya que viene el otoño. Ya vale los chichis de gallina. Pero pues voy a estarles subiendo videítos cerca de los temas. Diferentes tonos. Lo que ustedes gusten. Me pueden decir si les puedo. Si les gusta un color y quieren que les haga un diseño de un color específico. Ustedes me pueden dejar en los comentarios de este video. Y yo con mucho gusto les estaré complaciéndolas. Aquí ya les voy a enseñar el resultado final. Ya casi vamos a terminar. Solamente aplicamos lo que es el gel para sellar. Recuerden que yo después de aplicar el gel para foil. Cubro por 60 segundos. Y después aplico la capita de gel finalizador. Para meterlo a cubrir por 60 segundos. Y ese es el resultado final, chicas. La verdad es un poco tedioso, chicas. Estar haciendo las uñas en este tipo de manos de práctica. Pero la verdad pues quiero tener más manitas de muestra. Ya que las anteriores pues las había quitado y las había tirado. Entonces voy a hacer más todos los tutoriales que estén aquí. En mis videos van a estar mis manitas en mi cuartito de uñas. Y cuando ya tenga bastante se los van a pasar a mostrar. Les voy a hacer en vivos para que ustedes vean cómo está mi cuarto. Y pues bueno, espero que ya pase la pandemia. La pandemia o el virus este que está aquí. Porque pues nos está jodiendo a todos, chicas. Entonces pues bueno, miren qué bonitas se ven. Un color muy bonito el capuchino. Y pues bueno, yo me despido, chicas. Espero que les haya gustado el video, el diseño. Denle su likecito, suscríbanse. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.